hola qué tal espero se encuentren todos muy bien y hoy los voy a dejar este videito aquí es de un arreglo como pueden ver este es un bueno un vestido como un taleguito esto no tiene forma por ningún lado que la clienta me lo trajo para que pues le busque como figura y lo primero que hice fue colocarlo al maniquí y ahora sí voy a tomar la medida o más o menos tener como la idea de cuánto le vamos a quitar cierto entonces miraron me di de ambos lados y en la espalda me queda como esta bolsa aquí entonces voy a hacerle esta pinza también voy a ir colocando alfileres o marcando con un lápiz para luego pasar a la mesa bueno aquí lo tenemos ya listo para marcar y aquí voy a asegurarme que el punto donde vamos a hacer la reducción esté igual entonces mido del ruedo hacia arriba que me quede parejito ahora este punto como lo marqué al derecho entonces lo voy a pasar por el revés para poder pues marcar y poder hacer la reducción listo aquí lo tenemos vamos a organizarlo bien ahora sí del punto que marcamos voy a sacar bueno aquí estoy marcando la parte de atrás porque vamos a marcar la pinza del centro de la espalda entonces voy a cerrar bien aquí acomodo y voy a hacer lo mismo que hice allá voy a trazar una línea es la línea de cintura voy a confirmar aquí que me quede parejito bueno aquí hice una línea en la cintura entonces voy a dividir en mitad para formar la pinza trazamos una línea hasta abajo luego hasta arriba entonces aquí en la parte del cuello también voy a marcar la mitad y hago un puntico porque hasta ahí me va a llegar la pinza o sea la voy a empezar debajo pero terminando en nada o sea en cero ahí para que no nos quede bolsa vale marcar una línea también hasta ahí al punto ahora sí voy a sacar yo voy a sacar aquí un centímetro medio a cada lado o sea la pinza la voy a hacer de tres centímetros y la voy a llevar aquí donde tiene ya el cuello pero ahí saben que la costura la debo terminar en nada y aquí también terminó la pinza antes del ruedo para que no me quede esa bolsa ahí listo en la parte de la cintura se trazamos la línea y de ahí subí un centímetro cierto y aquí tenía cinco centímetros entonces le quite uno me quedó de cuatro centímetros para poder hacer esta curva aquí en la cadera que no me quede como esa bolsa y que cuando hacemos esta pinza o esta entrada aquí muy pronunciada en la cadera nos va a quedar una bolsa entonces por eso quite de los cinco que tenía le quite un centímetro entonces la voy a hacer esta de cuatro centímetros a cada lado porque siempre le quedaba como bien anchita la bata y aquí mido hasta donde puse la regla busco la misma forma del otro lado también marcamos y recuerden que debo llevar aquí al a la cuba aquí a la sisa con pinza porque del busto no queremos restar solamente eso de cintura entonces lo vamos a llevar hasta ahí donde termina la sisa aquí ya tengo listas las pinzas entonces vamos a pasarla a la máquina bueno déjenme en sus comentarios es quién les gusta más lo que es hacer confección o reparaciones en lo personal me gusta más hacer reparaciones que coser una prenda desde cero porque una que gano más arreglando que que cosiendo así de cero entonces por lo general yo les he comentado que yo no recibo y trabajos a terceros excepto que sean arreglos y las que recibo son de pronto clientas viejas que ya pues ya lo conocen a uno y bueno pero de lo contrario no así no me gusta trabajar las terceros y si recibo son reparaciones porque pues ganó más y las hago más rápido entonces de pronto estos estos trabajitos pueden decir que son sencillos y todo pero para todo hay que tener como la técnica como saber de qué lado podemos hacer como las reparaciones cierto tanto para reducir a veces también toca aumentar detalle entonces todos estos truquitos son importantes aunque ustedes no lo crean entonces aquí vamos terminando la pinza de la espalda y ya se dieron cuenta que la hice hasta ahí termine ahí en en cero donde empieza el cuello este exceso de tela lo voy a cortar luego voy a pasar la over para que no me quede ahí como ese montón la pinza de la parte de atrás si ustedes quieren después de ya la clienta haberse medido ustedes pueden también cortar y pasar la over voy a ponerle voy a ponerle la tallita otra vez la etiqueta para que nos quede original porque este vestido es nuevo si este recién comprado entonces le voy a volver a poner la etiqueta listo vamos a ponérselo al maniquí y vamos a ver la diferencia y vemos de qué parte más podemos reducirle miren aquí no más se mira la diferencia que ya le hizo cintura cierto porque era un talego completo y la parte de atrás también ya puesto queda muy bonito pero la clienta es mucho más delgada entonces miren cómo me queda aquí voy a cogerle otras dos pinzas en la parte delantera para que me quite estas estas bolsas porque ella la quiere que le quede al cuerpo entonces vamos a mirar en la parte de atrás como queda si miran la diferencia bueno entonces aquí ya tenemos identificada la cintura y aquí lo tengo al revés entonces qué hago aquí mido centro bueno aquí mitad ahora sí voy a medir distancia de gusto lo que mida tu clienta y voy a formar dos pinzas de dos centímetros y la voy a hacer de dos centímetros de larga 12 hacia abajo y 12 hacia arriba entonces siempre esas medidas ustedes la van a tomar a su clienta yo en este caso pues tengo el maniquí estoy guiándome por él entonces pues tengo como una base pero ustedes van a tomar contorno de cintura contorno de busto para que ustedes puedan hacer una reparación bien hecha y ya voy a coser las dos pinzas estas ya no le vamos a cortar la tela sino que las vamos a dejar así como les dije la de la parte de atrás es bueno eliminarla o sea cortarla el exceso de tela porque para que no se nos vea un montón ahí bueno aquí ya casi terminamos espero que el vídeo les sea útil que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal a que no lo haya hecho ayudarme a compartir para que más personas puedan aprender y no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos contenido ustedes sean los primeros en mirar entonces ahora si el largo y ya tienen que haber medido a qué altura quieren su prenda y ahí si van a cortar recuerden a la hora de medir y cortar que deben dejar la cantidad que vayan a doblar cierto no van a de pronto que les quede muy corto que ese sería un problema es mejor que les quede largo y no de pronto cortico y aquí el ruedo como yo no tengo collarín entonces lo que voy a hacer es doblar medio centímetro y luego un centímetro y medio y paso una costura con puntada recta esta tela es muy buena para trabajar es una burda o un algodón perchado le llaman también entonces es muy muy buena para trabajar entonces voy doblando medio y el ancho del ruedo me va quedando de un centímetro y medio y lo terminamos con puntada recta si tienen una máquina familiar que tenga zig zag pueden colocarle las agujitas gemelas y les va a quedar un ruedo muy parecido a la collarín y listo aquí terminamos nuevamente vamos a poner al al maniquí y ustedes podrán ver la diferencia listo aquí nos quedó como les había comentado les voy a subir un videito que otro así porque estoy un poquito trabajando en mi taller y no me quedó mucho tiempo aquí les tengo miren ya con las pinzas delanteras me dejan en sus comentarios qué tal les pareció